buenas tardes gente de youtube hoy vamos a ver el maravilloso cómic 2020 yo voy a hacer voy a leer este famoso cómic que hicieron que hicieron fin max duros con él y la fuente eso significa que ellos son de estados unidos o unos bueno otras cosas más bien el título dice transformar marino pony la margen disfrazada pues es un cómic estadounidense con lo primero mal ver le hicieron un favor haciendo los personajes de los 80 así y también en la uren fauss que permitió hacer personajes ahí bueno si quieres saber más de eso vamos a comenzar la pero antes una pausa red una pausa breve bien aquí dice inspiración y aquí tenemos a spike el dragón que ahí dice bueno no está en español aún pero está en inglés pero vean el vídeo de madrid un pony español latino y más en su canal de youtube que mostró la de él que estaba spike y green block contra el devastador bueno aquí vamos está en inglés pero podré practicar en inglés muy bien aquí dice del final es palco tú tú eres me de presentes whatever it was had happening hay vi found myself in and stranger new world and experience young dragons you as it all sport of magic monster and calamities you can save it see bueno el que de inspirarse en un dragón con un dinosaurio bueno ambos son reptiles uno metal y esa es morado bueno allá abajo dice hay compradito of my element vamos a la siguiente página bien aquí de retrocedemos un poco vamos a acercar un poco más y aquí dice diálogo el colais muy rico pues ahí en high school el canopy peines no clic planets hais牛is cat only got protector el tropas de tonj aquí dice sólo un protector y quién es el protestó el bloque con el Sígui el blog el proteger tom esos audios como frente a espaldas muy bien vamos a ver aquí dice y es increíble bueno aquí dice aquí dice Grimlock, no estoy spike, no hay una pregunta para Grimlock, y Spike dice ¿Cómo di que yo voy a ser su cole? y Grimlock otra vez dice Grimlock already strong heads, Allobots, makes it too awesome, the greatest dinosaur vaya el personaje ochentiendo con Spike Dragon del año 2010, muy bien, ah post that su aniversario de manera un pony es en su décimo aniversario lo vi en Twitter muy bien si quieres saber más de mí es en Twitter muy bien y aquí Spike se sorprende con Grimlock diciendo, ah su cool, ah su cool, muy bien y aquí dice We are the only Allobots, o sea que significa donde están los otros Autobots y Grimlock dice Otra mission is the fine Grimlock in Home to Protect Ark, o sea otras otros nosotros en la otra nosotros en una misión y Grimlock aquí protegiendo el alca y Spike dice, but what is here and attack, o sea quien va a atacar y Grimlock dice, the Grimlock protect base, o sea Grimlock protegerá la base y Spike dice, most very nice, I meet so much, so feel BIKE intra en zas bueno o sea que quería un ayudante, pero él todavía no estaba diciendo nada pero bueno y aquí dice bueno llamaba y ataque diciendo bueno te le dará uno está diciendo brib pri 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 esta alarma le aproximación y spike dice no va más o sea que significa a qué es eso no en lo que se procede a la o sea que significa al alma de aproximación y es país dice also what is un próximo o sea que significa o y quién están aproximando y gremdog dice constructicons y spike dice constructicons y su rey puede stop hey the nice robots y gremdog dice no tater scepticon bad robots y rim 12 obviamente se transformó como un juguete ochentero bueno lo imaginamos y ahí dice andrew block will crash in all y de spike se sorprendió y dice muy bien y aquí ya aparece los constructicos no sea en los bolsas de los ochentas de los estados unidos uno no es claro pero interpretó michael berlin hook no hay bros bueno va a continuar ahí dice inter 6 de art y siempre y buen día robot y pack de jane roper to call home pero dentro ya apareció mágicamente ahí diciendo me green dog green dog green dog stop you o sea que dice yo green dog green dog aquí green dog to alto y aquí dice slam o sea que ya lo palo y aquí es país diciendo hay gente dance stand alone i am free to help to help to help to help y green dog obviamente es muy grande y puede contra ellos y spike diciendo bueno hey this is just it me ok bueno voy a retroceder otra vez la página y aquí estamos aquí y aquí dice pulita sartén con su ventura y uno más por red dog y joc dice you want to see us alto ver el animal bueno obviamente que imaginemos que se fue negro bueno aquí dice green dog and green dog big mode mode y aquí está el personaje diciendo prepare for extinción al dinobot o sea que ya está listo para su extinción muy bien vamos a ver aquí dice spike tan increíble put me green dog can tambiénhame wix and challenge no matter how big y tú y tú lo golpeó él es demasiado grande no podemos no podríamos buscar a omega supreme bueno no importa me dice he's just doing him into a fall sense y observa y titip y hay me dio unas patas que nunca lo imaginaba bueno y aquí está spike que está yo necesita la ayuda pero dio la base de los autobots y spike obviamente está pensando al acabar con devastador esperen muy bien aquí dice aquí spike ya va entrando el arca ya estaban buscando el manual y dice aquí hay un libro bueno dos libros que dice more cyber crony and for ever day conversation o sea que significa volviendo saber creando para la conversación eso creo muy bien aquí dice claro tan guan de retran one for humans o sea para no no sé qué dice pero voy a algún día voy a mañana voy a investigar qué es eso muy bien spike utilizó los libros para escalar para tocar los teclados de telecrán uno si fuera que si casen bueno está bien ya estaba ya está presionando los botones y aquí ya está ya lo logró y si hay dice telecrán 1 main engine secret con down 5 o sea que en 5 segundos muy bien aquí está spike con la palanca y si dice green block hay gente que someten con que el jurídico fight se conscripto aún y ya está empezando a masticarlo y dice no digo pisando lo está pisando y dice gringo gringo caldo 3 y ya cuando spike ya tipo la palanca y si hay y lo bastaron está viendo y dice guay y ahí dice el que y desacabados muy bien y aquí está scrapple diciendo fallback y ya se fueron y ahí dice coli hands fast now are you ok y ahí dice green block story y ahí dice gringo te está dando consejo a spike y dice spike brown spike no more than even green block y el spike dice que o sea bueno otra vez ahí dice o sea que muy bien esperen y aquí le acercamos un poco más y ahí dice green dog spike león le dan dengue y dan operating system will short times fighting of using boosted engines as canons by use pronouns spike even tip as part spike still below and the wheel ground more big more smart green block will always be green dog spike ball of potential si quieren saber si eso sus nombres siempre ponen es igual todos los programas de eeuu y por eso es que dicen personas que son sus nombres diciendo por ejemplo como un programa de los cuatrillitos que di que estaba diciendo que tal mark él es perfecto y luego ricky ya está comenzando enojarse diciendo ricky están en malas y eso es está en los unidos de américa o como henry danger que dice que el saldo dijo hola vine a cuid voy a cuidar a la pay per y luego su hermano la hermana gente y luego dijo paper no necesita que la cuiden y eso sí es está en los unidos de américa y hay otro que bueno es lo mismo que dice gente no podrá llorar porque gente va a hacer y eso sí es está en los unidos de américa todos los lo que hacen son de estados unidos de américa y ahí dice green block big brown little spike green block is in spirit big spike un spike must continue to grow ok ya le está más bien practicando pero spike y ya estaba mirando al suelo y diciendo hey calent me me spilling jajaja que divertido bueno gente de youtube ese fue el maravilloso cómic de los transformers con marino pony que está green block y spike que pelea no contra los constructicos que pasaría si haría un episodio en un episodio patrocinado por marvel de estudios y aspectos eso estaría bien chino contrataría al actor el actor con el actor del bosque hizo al gringo pero en 1984 se llamaba mal preper que lo contrata para hacer de nuevo la voz de green dog y cat y weiss el doc como spike y de que acabamos de ver a los constructicos uno estaría michael bell y ross ni que forma devastador sea alto el bullhardt estaría bien contratar a los personajes con los personajes de mario un pony peter cool le encontrarás troncas tipo el concurre burton y muchas chalala chalala bien sólo voy a esperar otro cómic para leerlos ahí y grabando recuerden si quieren saber más de mí búsqueme en twitter es motor master hacer de toro y suscríbanme y me ven like recuerden en domingo ya cambien su nuevo su nuevo hola en su teléfono reloj o tableta computadoras lo que sea bueno ya es todo muchas gracias por verme leyendo ese cómic suscríbanme y dame like y síganme en twitter pero hasta en noviembre descarga de facebook gracias